La preocupación crece en las clínicas de la ciudad desde donde hacen el llamado a los protestantes del paro de transportadores, pues aseguran que en los bloqueos están quedando los insumos. Además, aunque el corredor humanitario se garantiza, la situación preocupa cuando los conductores de las ambulancias no pueden retornar por no traer pacientes. En Barranca Armeja estamos sufriendo una afectación por la imposibilidad de hacer traslado de pacientes, pues si la ambulancia logra pasar los retenes, desafortunadamente no tiene como regresar nuevamente a su base, pues no permiten en este momento el paso de ambulancias que no tengan pacientes. Esto también está llevando a que se estén presentando en la clínica Magdalena y en las demás clínicas de la ciudad de Barranca Armeja un desabastecimiento de medicamentos, de insumos y en este momento hacemos un llamado también porque también tenemos ya un desabastecimiento importante de los componentes sanguíneos. Desde el Hospital Regional se unen a este llamado pidiendo garantías de retorno a los conductores de las ambulancias a Barranca Armeja, ya que se requieren en la ciudad para los propios actos urgentes que cumplen en sus funciones. En los hospitales nosotros buscamos salvar la vida de las personas que lo requieran, pero no podemos única y exclusivamente con el talento humano, no solamente son las enfermeras, no solamente son los médicos, las bacteriólogas y los profesionales en general, sino también se requieren de los elementos, los equipos médicos, los medicamentos y los insumos en general. Entonces nuestro llamado es urgente, es un llamado a los organizadores, por favor respeten la misión médica humanitaria. De esta manera la Clínica Magdalena y el Hospital Regional del Magdalena Medio hacen un llamado al gremio de camioneros para que permitan la libre circulación de los servicios médicos para garantizar la vida y el bienestar de los pacientes en la región.